No sé si lo sabes, pero mi padre es francés y desde pequeño aprendí gracias a él a hablar este precioso idioma. Gracias a que sé francés, hace años empecé a seguir por internet a un pastor llamado Éric Selerier que había creado el ministerio cristiano online más grande de la francofonía llamado Top Chrétien. Recuerdo que me gustaba escucharle debido a su cercanía y a su corazón sincero, así como por la visión que Dios había puesto en su corazón en relación con las nuevas tecnologías. Por aquel entonces, Éric había comenzado una serie de emails diarios a los que llamaba Un Miracle Chaque Jour, que sí, en efecto, has adivinado, un milagro cada día. Me encantaba leer sus textos tan sencillos e inspiradores. A los pocos meses, Éric publicó un libro llamado Conexiones Divinas, en el que contaba su historia y todo lo que Dios había hecho en su vida. Ese libro me impactó tanto que sentí que Dios me llamaba a traducirlo del francés al español. De hecho, un pensamiento radical pasó por mi mente. ¿Y si empezásemos a hacer un milagro cada día en español? Dejé la idea a un lado por un tiempo, pero a los pocos meses volvió de nuevo con más fuerza. Realmente sentía que Dios me llamaba a dar pasos en esa dirección. Así que, sin conocer absolutamente a nadie, escribí un email ofreciéndome a traducir el libro de Éric al español como voluntario y lo envié a una serie de direcciones de email que encontré de Top Gétien. Para mi gran sorpresa, a los pocos días, Éric mismo me contestó y me dio luz verde para empezar con ese proyecto. A los pocos meses, Éric hizo un evento en París y sentí de nuevo que el Espíritu Santo me impulsaba a dar un paso e ir como voluntario a ese evento. Creo que era la primera vez que tenían a un voluntario que viajaba más de mil kilómetros para venir a ayudarles con un evento. Estaba tan contento de poder participar con ellos y de ayudarles con los preparativos. Es ahí donde conocí en persona a Éric y donde pude entregarle una presentación que sentí de nuevo que el Espíritu Santo me dijo de preparar con mis ideas para lanzar un milagro cada día en español. Y eso fue el origen de todo. A los pocos meses, en el tiempo perfecto de Dios, nos reunimos de nuevo y entré a formar parte del equipo de Jesús.net para lanzar un milagro cada día en español. ¿Cuál fue la clave de todo esto? El estar atento a los impulsos del Espíritu Santo y dar los pasos que me estaba mostrando. Jesús dice en las Escrituras que el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. De hecho, si no hubiese estado atento a su voz para dar estos pasos, quizá un milagro cada día no sería una realidad, ni hubiésemos nunca conectado. Pero aquí estamos, gracias a la guía y a la obra del precioso Espíritu Santo. Querido amigo, no hay nada mejor que dejarse llevar por el viento del Espíritu. Él sabe qué hacer y cómo hacerlo, aun cuando quizá no tenga demasiado sentido en nuestras mentes. Él sabe cuáles son los pasos a dar para que puedas cumplir el destino que tiene para ti. Mañana seguiré compartiendo más recuerdos y claves personales contigo. Así que disfruta de este día y te veo mañana. No lo olvides, eres un milagro y yo soy tu amigo Christian Misch.